Una actividad que implica una continuidad del trabajo de articulación que venimos llevando adelante desde el mes de mayo con las visitas que el equipo de comunicación académica y orientación vocacional de la Secretaría Académica Central ha estado realizando con las escuelas de la ciudad y la región. En este caso, ahora estamos en la visita de esas escuelas aquí a la universidad. Son un total de 10 escuelas las que van a estar participando en la jornada de esta mañana. Esto en el marco de este proyecto que denominamos como primer acercamiento de la universidad a la escuela y ahora de la escuela a nuestra universidad. Y hoy con la particularidad de que como parte de esta actividad se reúnen las distintas unidades académicas para que aquellos interesados en alguna de las propuestas que tenemos de carreras puedan después dialogar ya más especialmente con la facultad correspondiente. Profesor, ¿cómo valora el impacto de estas estrategias de comunicación y de articulación con las facultades con respecto a la información que piden los estudiantes, que necesitan los estudiantes? ¿Y cómo se van delineando estas estrategias? Bueno, la verdad que como valoración es todo muy positivo y lo puedo argumentar desde lo que nos van comentando los directores de las escuelas, los docentes de las escuelas que, por ejemplo, en esta mañana nos acompañan, que han visto como muy positivo la visita de la universidad al colegio. Ha sido muy significativo para ellos y poder empezar a hablar de qué es esto de elegir. Termina una etapa para los estudiantes del secundario que es muy significativa y donde hay muchos miedos, muchas dudas. Entonces llegar con una primer propuesta para pensar en la idea de elegir ha sido como muy gratificante para todas las partes. Con relación a lo que tiene que ver con los lineamientos que preguntaba recién con las unidades académicas, bueno, estas son cuestiones que nosotros venimos trabajando en el marco del Consejo Académico en donde las distintas facultades van conociendo de antemano cuáles son las fechas de las visitas que en el marco de este proyecto que llevamos adelante se van a estar realizando a los fines de que puedan llevarlos a los propios espacios de las facultades para que puedan ir conociendo desde un laboratorio, desde una sala de computación que nosotros dispongamos acá y que de alguna manera ese puente, ese nexo entre la escuela secundaria y el paso a la universidad pueda ser lo más acompañado posible por parte nuestra.